La rumba La rumba Hay que tener pimienta y sal Para la rumba poderla bailar Hay que tener un baile especial Para la rumba poder dibujar Hay que tener un baile especial Para la rumba poderla bailar Para la rumba poderla bailar Hay que tener un baile especial Para la rumba poderla bailar Hay que tener un baile especial Para la rumba poderla bailar Para la rumba poderla bailar Hay que tener pimienta y sal Hay que tener un baile especial 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 Gracias.